La Las herramientas para las suculentas se han convertido con el paso de los años en un básico que utilizamos a diario para el cuidado de nuestras plantas suculentas. Se trata de utensilios que facilitan el cuidado de las suculentas y que no suponen de una gran inversión económica como podemos ver. Por lo general se pueden conseguir tanto de manera individual como también en kits que vienen de herramientas para suculentas. Lo que yo utilizo, como ven, es bastante. Este ejemplo son las pinzas. Estas son las pinzas. También tijeras. Palas de diferentes formas. Yo utilizo este tipo de palas o este que es más fácil. Minipalitas. Regadera. También utilizo pulverizador o atomizador o rociador, como ustedes lo conozcan. Esta boquilla para soplar, sopladora. También otra de las cosas que uso son, por ejemplo, estos que son para identificar o poner el nombre de nuestras plantitas. Yo utilizo mucho esto, los consigo por aquí y comprar el lápiz que viene en 4B y la goma, que lo bueno que tiene es que se puede borrar y desborrar. Y lo bueno de las otras cosas es que no se borra con el sol, la lluvia. Eso es lo bueno que ya que invertimos, no se nos daña con el tiempo. Bueno, como decíamos anteriormente, estas son herramientas para suculenta que, como ya les decía, podemos conseguir por partes separadas o también podemos conseguir los kits que son mucho más baratos. Yo, por ejemplo, conseguí este kit que viene con las palitas, este que es muy bueno para hacer los orificios, también tiene como unos medidores, ya son viejitos, ya están viejos. Y viene esta que también sirve para levantar los esquejitos y una mini palita que puede servir para las piedritas, si quisiéramos. Este también yo lo conseguí así, por kit, que viene este mini rastrellito que para los cactus me sirve muy bien y esta mini palita para piedritas sirve bastante. Por ejemplo, las pinzas, como yo les mostré, como les decía, este tipo de pinza se pueden tener de varias formas y tamaños y estas sirven para llegar a lugares más difíciles y manipular las piezas pequeñas. Yo las utilizo para sacar las hojas secas, para mover suculentas más pequeñas, para los arreglos, para realizar los terrarios, etc. Después, también lo que utilizo, por ejemplo, estas tijeras, este tipo así de tijeras. A mí me gusta tener diferentes tamaños para usar, según el trabajo, el acorde del tamaño para usar, por ejemplo, si tenemos que una tijera más grande, por ejemplo, estas que son de costura, estas también sirven súper bien, y estas que son para los tallos más gruesos, y estas para los tallos que ya son más pequeños, como esqueje o en parte donde no nos entra la mano, estas nos sirven bien para cortar, esas sirven muy bien. Después vienen también los medidores, pero bueno, yo en este caso no tengo, que vienen los medidores que son para la humedad. Y si no tenemos eso, lo que podemos hacer, yo en este caso ya no tengo ahora, pero si no con los palitos de madera, cualquier palito de madera, para introducir, para medir la humedad del suelo. Después vienen palas de distintas formas, yo tenía estas, tenía otra más grande, pero bueno, no la encuentro ahora, pero estas palas sirven muy bien, como ya les dije, que vienen de distintos tamaños también, es para trabajar con suculentas pequeñas, también podemos usar, por ejemplo, que yo las uso muchas, estas cucharas, estas cucharas de sopa, también de té o postre, lo que ustedes tengan a manos, estas cucharas, esas minis palitas van, van bien. La uso para ya sembrar, para cuando ya juntar un sustrato más grande, decorar algún terrario, o puede ser también para el sustrato donde no entra la mano, o esta pala grande, entonces podemos usar esta palita que va muy bien. También los embudos, que yo no lo tengo, no lo he usado, por ejemplo, para hacer los terrarios, esos embudos son muy bien, porque esos embudos se puede direccionar bien el sustrato, la arena, la grava, o lo que nosotros vayamos a usar para los terrarios. Pero como yo no estoy haciendo muchos terrarios, la verdad que tenía uno chiquito y lo usé para otra cosa, y ya no lo tengo más. Que también sirve para poner la piedrita, los acolchados para las plantas, eso va muy bien. Después, otra de las cosas también, es esta regadera, yo tengo de este tamaño, es de plástico, le he sacado el cosito que viene ahí para regar, porque no me gusta, no me gusta como riegas, me gusta así con el pico solo. Esta regadera es más fácil, mejor, digamos, para direccionar el agua, especialmente útil cuando preferimos regar en el sustrato directamente y evitar el contacto del agua con las hojas, digamos, de las suculentas. Y si tenemos plantas, por ejemplo, en interior, podemos comprar una regadera de boca más larga, que esa también facilita mucho más la labor a la hora de regar. Por ejemplo, las jeringas, bueno, que yo jeringas ahora no las tengo acá, las tengo ya guardadas, para que mis pequeños no me las agarren, pero yo las utilizo también para el riego, y si no uso esta, que viene ya con el pico de la jeringuita, para los arreglos, es más fácil para la hora de regar. Y si no tenemos esto, también nos sirven las jeringas, que también dan muy buen resultado, o también las pajillas que vienen, también puede dar muy buen resultado, pero si no, con la jeringa va más muy bien. Eso nos hace más fácil a la hora de regar, por ejemplo, los arreglos. Y después, la otra forma que me gusta regar es con manguera. Yo tengo una, por acá que les voy a mostrar, que esta tiene el efecto de lluvia. Yo tengo esta, que tiene distintas formas de buscar el riego, que viene ya para más fino, más grueso, efecto lluvia, y va muy bien, ahí ven, ahí tienen. Entonces, eso me gusta, porque yo tengo muchas, y les hago en efecto de lluvia, y eso va muy bien, da muy buen resultado, también a la hora de tener que regar. Y después, el pulverizador, o atomizador, o como ustedes lo conozcan, este mes también es fácil, porque yo con esto puedo rociar, digamos, los esquejes, y en este caso, bueno, yo tengo alcohol, que esto me sirve para rociar, donde haya, para prevención, o donde haya plaga, este lo uso para prevención, que este es el alcohol, que yo uso es del 70%, y también tengo otro, en este caso, que es para pulverizar los esquejes, pero es con agua, eso también me sirve bastante. Y después, lo otro es los pinceles, bueno, yo en este caso, tengo estos dos, que este lo uso para la cochinilla, también, y este para limpiar o sacudir el polvo, pero dependiendo de la planta, porque tenemos que buscar que las cerdas sean bien suavecitas, que no vayan a dañar las plantas, y hay que tener cuidado que no vayamos a eliminar la pruina, en el caso de las suculentas, que sí tienen pruina, hay que tener bastante cuidado con eso a la hora de limpiar, tiene que ser bien, bien suave el pincel. Después, otra de las cosas, es este soplador, yo uso este, este soplador, que me ha dado buen resultado, también lo he comprado con este kit, que me ha venido, este kit de este soplador, este nos ayuda a limpiar nuestras plantas sin hacerle daño, y sirve para retirar las partículas que no se ven bien, o incluso retirar las gotas de agua que quedan entre las hojas cuando hicimos el riego. Lo bueno de estos sopladores es que concentran aire y permiten direccionarlo. No se consigue el mismo efecto al soplar cuando se trabaja con plantas pequeñas, o en lugares muy específicos. Así que, bueno, esta es una buena opción en estos sopladores. Y otra de las cosas, a ver, estaba pensando, bueno, la lupa, que yo en este caso no tengo, pero bueno, la lupa también nos puede llegar a servir para detectar plagas que no se ven ahí, que son muy pequeñas, también nos sirven bien, y así podemos reconocer los bichos o marcas particulares con la lupa. Por otra parte, también te permite ver nuevos brotes, hijos o raíces aéreas en este caso. Pero bueno, eso va en cada uno, el que le gusta tener, por ejemplo, esas cosas, lo pueden ir agregando. Si por ahí no se consiguen por kit, pero se pueden ir comprando por separado. Así que, bueno, yo les quería compartir estas herramientas que son imprescindibles para mí, en este caso. Así que, bueno, yo les quería compartir esto. Y, bueno, espero que les haya gustado, que les sirva de información. Y, bueno, nos estaremos viendo en un próximo video. Y, bueno, recuerden que si quieren se pueden suscribir. Y nos estaremos viendo muy prontito. Chau, chau.